muy bien tengo otro unboxing estaba checando esta cosita también que viene siendo para esta cosa y tiene una lamparita no sé para qué es este lado no leí ay wey quién sabe por qué es no pero tiene una lamparita que se ve mamalona yo creo que es para cuando haces vlogs no y ahora si vamos con el unboxing viene todo en una cajita de cartón se ve bien pero según el juego es nuevo aunque ahí decían esa madre usado ahorita vamos a ver si de verdad es nuevo sino para regresarlo por camino me sirve esta chingadera si es usada esta re dura y si déjate mierda esta como pegado ahí esta ahora si vamos a ver esta pinche envoltura de mierda ok ah ok ahí esta no ok parece que si es nuevo lo compré esta versión locket unload porque tiene dos skins que no tenía de hecho también lo conseguí para play 4 todavía no llega y también tengo los skins de twitch que dieron entonces voy a ver si si jala el código y a ver qué pedo pero vamos a abrirlo aquí en vivo para que se vea si de verdad está 100% nuevo y vamos a poner el código vamos a poner el pinche código para ver si de verdad todo bien bueno esta cosa parece que está bien pegadita que luego las despegan que luego las despegan las pegan por dentro y cuando los quieren revender nada más los vuelven a pedir que los resellen así no se te ven no se ven yo también he visto que hacen unas piratas no no aquí no más es este es el pedo despegar una pinche esquinita para poderlo despegar bien este contra no fue muy famoso de hecho no es muy famoso hay muy poca gente con todos los logros pero está divertido la verdad a mi me gusta jugarlo con mis hermanos cada quien tenemos nuestro propio xbox y está más chido jugarlo en línea que jugarlo en local porque te limita la cámara pero cuando juegas en línea está más decente tiene mucho hate si el juego es un shooter looter bien cabrón mira pinche chingadera creo que ya me llevé hasta un cacho de la caja a la virga a ver cómo está esto no más con el neguín logre despegar un pinche cachito ahí está ahí está y que luego se tornan a la mitad creo que no quiero ahí está y a ver a pegarla pues sí aquí viene juego con su DLC esto yo por ejemplo esto yo hago yo nunca veo aquí adentro qué verga se trae y se la pegó a la verga y el disco pues me imagino que debe de venir perfecto pues sí se ve mi cara pues sí es original si se ve mi cara es original la chingadera y vamos a proceder a ver el codiguito a ver aquí está DLC bien vamos a ver vamos a probarlo vamos a probarlo en la PC vamos a pausar esto tantito y vamos a la PC ah sí porque aquí en el celular no se me deja o si me deja a ver vas a ver perfecto gracias gracias a ver aquí está esta cosa vamos a cambiar el codiguito a ver dónde encuentro dónde parar esta pendejada vamos a poner el código ahí no se alcanza a ver porque no se ve el código pero vamos a ver o si es nuevo porque huele huele a nuevo a ver qué 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 puta madre no estaba escribiendo a ver aquí está Código no fue encontrado, a ver, que me equivoqué, a ver. Código no fue encontrado, a ver, que me equivoqué, a ver, que me equivoqué, a ver, que me equivoqué. Y ahí está, para esta puta mierda. Dos camisetas para este pinche panda de mierda. Incluye dos aspectos de personaje. Es una basura, ¿no? Que no más tenga el panda con dos camisetas, pero bueno, una es de contra clásico. De hecho, estaría chido que saquen las skins que sacaron de Twitch en Xbox y en... Bien, conseguimos la otra cosa. En Nintendo Switch también existe esta versión para Switch, la versión Lock and Load. Y, pues, ¿qué puedo decir? La neta, a mí me gustó, sí me gusta el jueguito. Sé que mucha gente no, pero... No sé por qué, la neta, le tiraron un hate muy feo a este juego de contra. Yo, como digo, yo lo he jugado con mis hermanos y está divertido. La neta, está padre. Yo, por ejemplo, lo traigo a este mono. Y lo traigo con una pinche escopetota. A la verga, es un putero de daño. Mi carnal estaba jugando con Bill. Bueno, no se llama Bill, ¿no? Tiene una skin de Bill Racer. Pero... ¿Y qué tenía? Creo que traía una... Una shotgun. El sprit. Y... Una metralla. Y también hacía un putero de daño. O sea, hace más daño esta, cuando estás de cerca con los monos, que es lo que hace este güey. Pero el pedo es que tienes que acercar con este güey es de lejecitos. Y... Mi otro hermano creo que está jugando con el panda. Y también está chido. Cada uno tiene sus propias habilidades también. No sé. Es cuestión de que la gente los pruebe. Pero... Es un juego que a lo mejor no lo compren... Nuevo. No lo compren... Bueno, sí compren lo nuevo, pero... A lo mejor en una oferta. E intentarlo, la neta. Está chido. La verdad, no sé si tenga crossplay. Yo creo que no debe de tener, pero... Estaría chido. Para jugarlo con este... No sé. Personas que tengan el Play 4, Steam... O la otra madre, ¿cómo se llama? El Switch. Si se puede así, estaría chido. La neta, no lo he probado. Un día de estos pongo el de Play 4 y el de Xbox. A ver si se conectan. Pero bueno, sería todo. Sale, nos vemos. A ver, vamos a ver. Dije no. Porque he visto gente que sube videos de esta edición y nunca se gameplay ni muestra nada. Ok, vamos a mostrarlo. Aquí está. Este es el DLC. Aquí está. Es este. Ya lo instalé. Este es el Season Pass, que es una mamada. Nada más te dan esta skin. Estas skins del panda. Que solo trae playera. Y la skin de esta mona, ¿no? Como decía. Ah, no. Bueno, del bicho y de esa mona. Y como decía. Este. La versión de Play 4. Tiene otras tres skins extra. Creo que eran tres o cuatro. No me acuerdo. Bueno, vamos a meternos al juego. Y vamos a enseñar que tiene el puto DLC este. Porque. Yo recuerdo que cuando busqué información de esto. No había nadie. Solamente hacían el puto unboxing. Como lo que hice yo. Todo culero abriéndolo. Y no mostraban. Que vergas. Tiene el puto DLC. Entonces. Para rápido. Vamos a mostrarlo. A ver. Ah, sí. Si tiene. HDR. Está mamón, ¿no? 4K HDR. 4K HDR. A ver. 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 Muy bien, ahí está Ese es el panda donde dieron las pinches Ay pendejo, era cambiar el skin No voy a jugar con él Cambiar skin Esa es la original Esa es la del DLC Esa es el otro del DLC Esas son las dos putas skins Vamos a ponerlas No más puedo ver como mierda se ve Así se ve el chingao panda A ver, no hay forma de hacerlo Se ve bien pedido A ver el que sigue Neta que no sé Cómo hacen skins tan mierda Podían haber hecho un panda cibernético Un ojo biónico Alguna mierda así Pero no, no más tienen que Le pusieron una puta playera de mierda Eso es el DLC Eso es el DLC Y esta es la normal La otra con skin O sea, de una vez voy a mostrar todo Trae ahí la espada clavada en medio Por el alien que tiene Y me gustan los que dieron con Twitch Y me gustan los que dieron con Twitch Pero qué mal que solamente se llevan para Play 4 O sea, está bien porque los puedes jugar Yo tengo el de Play 4 también Pero para los que no tienen Es una mamada Este es su skin, débil Tan chido, ¿no? O sea Me sigue gustando más esta Y este solo tiene dos Con su pinche playera fea Ese ve feo La neta, este mono no me gusta Pero es el que uso Por eso lo estoy jugando Ese es el original Y este es el otro que lo cambia Prácticamente todo el pinche bicho Esta es la skin que estaba usando Pero pues ahí está Esas son las skins que hay en Xbox Y en Switch En otro momento Cuando me llegue el de Play 4 Mostraré las de Play 4 Todas las que tengo Y bueno, pues le voy a dar al jueguito Y le voy a seguir avanzando Aunque tengo que sacarle Todos los putos logros Voy a sacarle todos A toda la saga de Contra Esta vez Entonces vamos a darle Y bueno Así Así Entonces vamos a hacer isto